primero usamos una carga y como veis esta chica está más que acostumbrada ya que viene a la pelu cada 15 días cada mes como veis le gusta, está cómoda y eso lo conseguimos haciendo del peinar un hábito por eso siempre insisto tanto que es que peinéis cada día cinco minutitos diez minutitos porque aparte de evitar los nudos conseguís esto este vídeo lo quería enseñar para que veras que bien se porta esta chica no se va a ver pero después de este primer peinado para quitar algún enredillo que haya se helada con su champú y su mascarilla de pelo largo se seca y conseguimos este resultado de tijera hemos usado nada para retocar un poquito las puntas y demás y le hemos rapado la barriguita y el culete y mira que contenta está que no para de reclamar mimitos así que ya sabéis apenas ha dicho hasta el siguiente vídeo y y Gracias por ver el video.